Pasó un helicóptero, me lo mandaron los chinos, parece, me sacó de onda el helicóptero este. La inteligencia del Pentágono había descubierto que las grúas chinas en los puertos norteamericanos tenían unos sensores para espiar, para hacer espionaje en los puertos chinos. De veras que nosotros tenemos, nos meten el número de China en Cuba, por eso a los chinos no hace falta nada de eso. Si los chinos están aquí adentro, en un hospital ponen su bandera, compran tierras en California, tienen bastantes tierras, extensiones de tierra en California, los chinos son dueños de compañías en los Estados Unidos, las grúas chinas en los puertos norteamericanos, según el informe del Pentágono, y están operadas por chinos, y que estas grúas mandan la información directamente a un centro de cómputo en China, por eso no es que es muy lejos, están aquí adentro, aquí adentrito están los chinos, porque la pregunta es que estamos mirando a Cuba, y formamos el alarde con Cuba, todos formamos un alarde con Cuba. Bueno, por eso están aquí adentro, ¿quién nos entró aquí? ¿Quién nos entró? Los políticos norteamericanos. ¿Quién nos ha fiscalizado a los chinos aquí? Los políticos norteamericanos. ¿Tú crees que China puede impresionarnos a nosotros porque tiene un centro de inteligencia en Cuba? De monitoreo que nos va a la gente. Nos van a vigilar a todos ahora en la Florida, todo el mundo, muchos espectáculos. Pero señores están aquí adentro, están mirando las cargas que entran y salen de los puertos norteamericanos. Son los dueños de toda la grúa, de la mayoría de los puertos en el mundo, que sirven como espionaje. Y nosotros los ponemos locos. Nada, simplemente la presencia de China y Rusia en Cuba es un método. Es para poner a... Cuba se pone en la geopolítica. China se pone en la geopolítica mundial. Cuba se pone en la geopolítica. Hay que negociar conmigo. Mete presión a Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué hace? Cede. Porque Estados Unidos que ha cedido a todo, el enemigo de Estados Unidos no es Rusia con la guerra de Ucrania. Cuba dice, yo te traigo, está bien, vengan para acá. Cuba juega eso, esa retórica perversa para que Estados Unidos ceda. ¿Y qué quiere llegar? ¿Qué quiere llegar Cuba? ¿Qué acuerdo quiere llegar Cuba? ¿A los acuerdos de qué? ¿Al fin del embargo económico? Al fin del embargo económico. Porque si yo dije, si los Estados Unidos de verdad quisiera, le preocupara de verdad Cuba, y quisiera meterlo ahí, hubiera hecho ya un bloqueo Navarra-Cuba. Ni me entra un barco ruso, ni me entra nada. Señores, han entrado cinco barcos a Cuba ya. De la nada están entrando barcos con combustible a Cuba. Esto fue por arte de magia. Porque lo que sí no quiere China y Cuba, China y Rusia, perdón, es que la dictadura caía. Yo te digo, si alguien ha hablado de esto, de las relaciones que Cuba metida en el mercado norteamericano indirectamente, a través de Canadá y a través de México. Está ahí, señores. Es que esta película está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas ventanitas abiertas. Y cuando no vemos, tenemos muchas ventanitas abiertas. Lo principal, lo primordial, lo interesante, lo importante, no lo vemos. Porque son demasiadas ventanas abiertas. Y lo importante, no somos capaces de observarlo y analizarlo. Los movimientos de la dictadura cubana. Biden cierra el cobalto. Y Canadá, ¿y quién está operando el cobalto en Cuba? Canadá. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, ¿qué es verdad que hay sanciones económicas? Tú me dices que hay un embargo económico. Tú me dices que hay un bloqueo económico. Tú me dices que las patrocinadoras del terrorismo. Hay sanciones para Cuba, pero si hay compañías canadienses que tienen negocios con los Estados Unidos, que tienen negocios con Cuba. ¿O ustedes no han visto en Cuba muchos carros americanos, automóviles americanos, camionetas en el centro del pueblo científico a finales de los 90? ¿Por dónde entraba eso? Por Canadá. Entraban barcos comprados por el Consejo de Estado. ¿Qué problee la Ford metida en Cuba? Pero que nadie la ha visto. Estamos aquí pensando en las musarañas y no viéndolo fundamental. ¿A Cuba le cuadra que va a la Street Journal a directo? Porque nadie ha dicho que de Rusia pasó el jefe militar, pasó el jefe de la seguridad, pasó la fiscalía rusa, rusa, pasó todo el mundo. Nadie dice eso. Todo el mundo ahora se alborota con China. ¿Pero cuál es el alboroto si China está aquí adentro? El espionaje más grande de China lo tiene aquí, con miles de chinos metidos aquí. Con sus fábricas y sus negocios metidos aquí. O sea, aquí no hay bloqueo. Aquí no hay ningún bloqueo porque Cuba está negociando con dos amigos. Los dos, fíjense, fíjense eso. Los dos principales socios comerciales de los Estados Unidos tienen negocio con la dictadura cubana. En las tiendas Mipim está la Coca-Cola, está Pepsi-Cola, está todo. ¿Dónde está el bloqueo económico? ¿Por qué la Chery está operando eso? Ahora Cuba mete un juego, la dictadura mete un juego importantísimo para su economía. ¿Qué hace la dictadura? Saca las Chery de los pozos petroleros. No le paga. ¿Por qué? Porque la dictadura le va a entregar los pozos petroleros a quién? A los rusos. Porque la empresa estatal petrolera rusa va a apoderarse del petróleo cubano. El único país del continente, del continente americano, que está sentado en el grupo económico de Euroasia es Cuba. La isla de Cuba. De los rusos. Euroasia, ¿qué pasó? O es pobre. No está México. No está Brasil. No está Perú. No está Argentina. No está Chile. Está Cuba sentada en el grupo de Euroasia. ¿Por qué? Si Cuba no es rica, pero Cuba es rica en algo. ¿En qué? La influencia en el continente latinoamericano. En eso sí es rica Cuba. ¿Y qué lo sabe? Rusia. Lo sabe China. Y lo sabe Estados Unidos de América. Mi conclusión de Estados Unidos, con la paciencia con Cuba, el acercamiento con Cuba, está cometiendo un error, yo creo, para separar a Cuba, de evitar que Cuba se tire a las manos de los rusos y los chinos, como ya está pasando. ¿Para qué? Para que, con el tema económico, desviar la atención de la dictadura cubana hacia China y Rusia, que no se pongan al lado de China y Rusia. Yo creo que están llegando muy tarde. Porque si vemos toda la paciencia de los gobiernos demócratas, principalmente, de hacer acuerdos y acuerdos con Cuba y a Cuba, y acuerdos y acuerdos, y Cuba desafiando y engañando y metiendo muelo y metiéndole baba a los americanos. Ya llegaron demasiado tarde los norteamericanos, pero muy tarde han llegado al juego. Y ahora está la retórica. Ahí está el canciller este que ya no sabe cómo está su estado de salud, Bruno Rodríguez, que no ha salido. Ahora, pero la cancillería no ha recibido al embajador ucraniano. Y tú te preguntas, ¿qué hace Ucrania con el aliado principal de Rusia en el continente abriendo una embajada y que presente las cartas credenciales? Y que esté llorando Zelensky o la embajadora para ir a reunirse con Cuba para ver qué onda con Rusia y los acuerdos con Rusia. Las embajadoras le han cerrado, le han metido un portazo en la cara y no la han atendido porque no es una invasión. Es que, ¿qué cosa es? Es una misión especial. Una misión especial que ese nombre, hasta ahora, el candidato demócrata, Robert Kennedy, dice también lo mismo. Una misión especial, no es una invasión. Vemos que Cuba, la dictadura, esa islita, nuevamente se planta en el mapa geopolítico, en el tablero político mundial. Hay una cosa que practican los comunistas que nos falta a nosotros. Estos tipos sí se apoyan. Porque la esencia de esta gente es ideológica, una ideología diferente completamente. Estos tipos sí se apoyan. Y va a hacer todo lo posible, China, Rusia y todos, para que no caiga la dictadura cubana. La dictadura sembró, estos sembraron esto, están recogiendo sus cosechas. Las cosechas que fueron trabajando permitidas por 60 y pico de años hasta ahora en el mundo entero. No nos damos cuenta que Cuba representa, es el presidente del grupo de los 77 más China. El mundo entero le da un reconocimiento a la dictadura cubana. No solamente Cuba ha desafiado al gobierno americano, la dictadura cubana. El mundo, en el caso cubano, es increíble. Y tú dices, ¿pero por qué razón? Deme una explicación. ¿Qué le ve en esa isla? La posición geográfica. Que Fidel Castro cogió la bandera, la bandera antiimperialista. Y todo el mundo compró esa bandera. Pero a la par que Fidel cogió la bandera antiimperialista, se sentaba con senadores norteamericanos. Se sentaba con políticos, representantes religiosos, empresarios norteamericanos, gestando la guerra fría. Fidel iba a Nueva York y los yanquis de Nueva York querían tratarse con Fidel Castro. Iba a la cadena de esta famosa televisor de Nueva York y querían tirarse fotos con Fidel Castro. La policía que lo cuidaba quería tirarse fotos con Fidel Castro. ¿Será que el tipo nos ganó a nosotros en el exilio y nos ganó la retórica y la dinámica de la guerra? ¿Y que nosotros no pudimos superar esto? ¿A dónde está la oposición cubana en toda esta ecuación? ¿Dónde están? ¿Han salido a decir algo? Los que estén en la calle. Quedan rebasados constantemente, completamente, diariamente. Quedamos rebasados hacia esta dictadura mundial porque esto es una dictadura mundial. Todo el mundo trata de salvar esta isla. Japón le regala un millón de dólares. India manda un barco de arroz. India le regaló un millón de dólares. ¿Y eso es? ¿Por qué es esto? Alguien puede descifrar esto. López Obrador manda para allá. Nicaragua. Los países pobres le mandan comida a Cuba. ¿Por qué? Porque el trabajo que hizo Castro cuando estaba la ayuda soviética, ¿cuál fue? Ayudar a toda esa gente a los movimientos izquierdistas revolucionarios en el mundo. Y hoy esa gente ven a Cuba como el baluarte. No me fajé yo con unos palestinos. No me fajé no, tuve que quedarme callado. ¿Por qué dice que Fidel Castro está con Alá? ¿Por qué? Porque Castro ayudó a la causa palestina. Y así se ha comportado el mundo con la dictadura cubana. Y la dictadura, déjenme decirle, más que nosotros, la dictadura cubana ha jugado muy bien en el juego geopolítico, en el mapa geopolítico, nos lleva una ventaja a nosotros. Gúste a ti o no me guste a mí. Que no hemos sabido descifrar este juego. No podemos, nosotros no estamos ni en el tablero. La oposición ni fuera ni dentro de Cuba está en el tablero político. No existe.